Nosotros vamos a recordar a Rolando Civiles, a Norberto Papo Napolitano, a Willy Barri de Reloj, a Rubén Basualto de Botel. Llevo mis ojos, te olvido en tus sueños, tú, al olvido de ganar, al olvido de ganar, al olvido de ganar. La misma fin de canción se escuchó, decir que yo quise nuestro hermano. Vencer, vencer la realidad, vencer, vencer la oscuridad. Vencer, vencer la之 vide, vencer la uvaacerneta. De la sabalura, José. Pero el león del pájaros no vengo a mirar atrás. Me gusta por el sur, ya datá. Hasta cuando. Correré, sin veras, sin ver si yo la caeré de cambiar, vencer, vencer la realidad, vencer, vencer la oscuridad. Correré, sin veras, 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 sin veras Gracias por ver el video.